¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los Timpings. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a punto de colapsar, literalmente. Esto lo ha confirmado esta semana el Banco de Inglaterra. ¿Por qué? Pues debido a las pérdidas que tenían en sus posiciones en bonos. Al subir los tipos, los bonos caen de precio, caían tanto y tanto y tanto, les piden margin call, pasta, colaterales, y tienen que liquidar, y empieza una espiral de liquidaciones y de volatilidad que lo arrastra todo. Y, pues bueno, tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra de repente, cuando en teoría iba a anunciar una subida de tipos, pues de repente sale y dice que no, que van a comprar bonos, van a, entre comillas, imprimir dinero. Y bueno, pues de momento ese era el problema solucionado temporalmente, porque claro, esas fechas de compra de activos tenían caducidad, tenían un límite, y ese límite es este viernes 14 de octubre. Entonces, aquí es donde empieza lo bueno, si es que hay algo bueno en la historia, porque que vayan a colapsar los fondos de pensiones, que ya digo, son grandes masas de pasta, y tenga que ir a comprar de manera ahí inminente el Banco de Inglaterra activos, pues no es bueno. Pero ahora viene la magia, ¿no? Lo divertido, o lo ultramundo, ¿no? Esas llamadas entre traders y entre salas y entre grandes instituciones. Pues el martes este salía una información en el Financial Times, ya digo, recordemos, este viernes, viernes 14, se acaba la compra de bonos, ¿no? Entonces salía una información el martes, en el Financial Times, aludiendo a una fuente que afirmaba que el Banco de Inglaterra había comunicado a varias entidades financieras, así de forma privada, de forma interna, como antes de hacerlo público, pues ya lo vamos diciendo, que la intención era ampliar este plazo de compras, ¿no? Es decir, tranquilos, ¿no? No os preocupéis, no, vamos a ampliarlo, hacer marcha, ¿no? Eso es lo que salía en el Financial Times. Acto seguido, el mercado lo aplaudía, la libra al alza, los bonos al alza, perfecto, ¿no? O sea, esto sigue respaldado. En vez del tecladito, hoy toca el can't fucking buy this shit. Y bueno, pues apenas minutos después, o sea, no tardaba mucho en que se descubría que no era así. El Banco de Inglaterra no tenía previsto ampliar el plazo, y el viernes, este viernes, acababa con las compras. Incluso se filtraba la verdadera conversación, más que se filtraba era oficial, en la que el Banco de Inglaterra les estaba diciendo a los fondos de pensiones, tenéis tres días para balancear. Os doy tres días, o sea, liquidad, ¿no? Porque balancear es un sinónimo de liquidar. Como a veces pongo el audio de Margin Call, el sell it all, today, ¿no? Pues lo mismo. El gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, pues decía eso. Decía, esto tenéis que tenerlo hecho en tres días. Limpiar todo lo que tenéis y fuera. Por eso la calma que es una bomba de relojería, porque aunque de momento sea patata caliente, ¿no? La bomba de relojería no ha estallado, de momento es patata caliente. Pero es que fijaros en la contestación del ministro de Finanzas, Quarten, ¿no? Le preguntan, oye, ¿qué pasa si el viernes el Banco de Inglaterra deja de comprar bonos? ¿Qué va a pasar? Le preguntan al ministro de Finanzas. Y el ministro de Finanzas contestas, ese es un problema del gobernador. O sea, es como la patata caliente, ¿no? O sea, tú eres el ministro de Finanzas, pero imaginaros la bola, ¿no? No, 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 esto es problema del gobernador. Ya se apañará él, ¿no? Ya se apañará él, amigo, que como caigan los fondos de pensiones, tú también te vas detrás, amigo. Bueno, pero la pregunta es, ¿quién era la fuente del Financial Times que afirmaba lo contrario? Que decía que iban a ampliar el plazo de compra. Pues nada más y nada menos que BlackRock, vaya clásico de Wall Street es esto, ¿eh? Sal habla con los medios, que digan esto, que digan que va a pasar esto y así nosotros colocamos el papel. Sal y di que se amplía el programa de compras, así el mercado se relaja, gana confianza. Y nosotros podemos colocar el papel como queramos, ¿no? Es, otra vez, can't buy shit this market. Pues di esto y adelante. De hecho, era enseguida, ¿no? O sea, enseguida la libra empezó a darse la vuelta cuando se dieron cuenta que es que la fuente del Financial Times era BlackRock. Can't fucking buy shit this market. Pero es que la última hora es que Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, tendrá que desdecirse y extender la ayuda a los fondos. Esa es la noticia que salía en un medio, no sé si era el Economista o uno de estos, salía que va a tener que desdecirse, ¿no? Que al final, en el Telegraph, que lo estoy consultando, tendrá que al final cumplir. Pero siguen saliendo las dudas de si realmente es verdad que va a tener que echarse para atrás o siguen los fondos, las manos fuertes de las finanzas, presionando vía medios de comunicación para que el gobernador Bailey se dé la vuelta, amplíe ese programa de compras. ¿Esto qué quiere decir? Que la cosa está mal. Que ahí tienen patata caliente, bomba de relojería, como lo quieras ver. O sea, cuando están ya utilizando toda la maquinaria para forzar una decisión política muy fuerte. No me cansaré de decirlo. Esto es oferta, demanda y liquidez. Es decir, flujos de dinero. Es lo primero. Luego ya vienen las valoraciones, las líneas, los fundamentales y todo el argumentario en que la gente se quiera apoyar. Pero lo primero es que si tú vas a comprar o a vender, tiene que haber alguien que compre y que venda. Tiene que haber esa liquidez. Eso tiene que fluir. En el momento, muchos quieren vender y no hay muchos que quieran comprar. Y seguimos en... Ahora vamos con un variadito. Seguimos en Reino Unido con unos datos de empleo interesantes. La tasa de paro se sitúa en el 3,5%. Es el nivel más bajo desde 1974. Sin embargo, apuntan a que esta caída se debe al número récord de personas dejando el mercado de empleo. Estamos en la gran renuncia, ¿no? 250.000 personas han pasado a ser clasificadas como inactivas. Es decir, ni trabajan ni buscan trabajo. Y es eso. Es el fenómeno de la gran renuncia que últimamente no se habla tanto, pero sigue ahí. Y será digno de estudio porque es, cuanto menos, curioso. Intel plantea miles de despidos debido a la ralentización económica. Un recorte de un 20% de la plantilla. Estamos hablando de Intel. Seguimos para Bingo. Se van sumando. Tendría que haber ido haciendo, pero se me ha pasado la lista de tecnológicas que están pegando estos rejonazos a sus plantillas de empleo. Claro, sale la primera y dices, bueno. Sale la segunda y dices, bueno. Cuando llegas 3 o 4 dices, ostras, esto es algo. La demanda de viajes se aceleró en la primera mitad del año. Acorde a las cifras presentadas por la aerolínea australiana, ¿cuántas? Que ha sacado unos muy buenos resultados. Esto cuadra con lo que el otro día contaba de Ryanair, de que también había presentado unas cifras buenísimas en récord de pasajeros. Pues claro, estamos hablando del primer cuarto, de que la gente, aunque ya pasaban cosas, la gente ha dicho, oye, ya este año ya toca salir, ya no hay tantas restricciones. Entonces, podemos permitirlo, vamos a vivir el momento. Y vamos con un dato demoledor que define a España a nivel financiero. No sé cómo sea en otros países, pero en España lo define a nivel financiero. No es culpa de nadie, pero es una de las razones por las que la cultura financiera, pues realmente, aunque lo parezca, no acaba de cuajar. Hay que darle una vuelta. El dato es el siguiente. El 85% del dinero invertido en fondos de inversión en España está en fondos de bancos tradicionales. Claro, el propio canal de distribución normal. La mayoría de la gente trabaja con banco, va y le dicen, ¿tienes este fondo? Pues ¿para qué me voy a ir a este otro? Que no sé quién es, tal. Lo digo por experiencia propia. No mía, sino de conocidos. Y solo uno de cada tres partícipes compara productos financieros fuera de su entidad tradicional. Los bancos no se arriesgan. Hacen fondos muy vendibles, ¿no? Pero que muchas veces lo único que hacen son extraer comisiones o ir excesivamente con el mercado. Para eso estamos en el curso de fondos que está haciendo Fernando, que está guapísimo y está enseñando muy bien. Y estamos aprendiendo cómo estructurar mejor esas carteras para tenerlas más sólidas. Y una gran noticia para cerrar esta parte así más... Éxit de Cantox. La startup española de intermediación en divisas es adquirida por BNP Paribas. No han salido las cifras, pero habrán sido una buena operación. Que llevaban tres años ya de trabajo en conjunto y once desde que se fundó Cantox. Así que, pues nada, enhorabuena. Estos éxitos hay que celebrarlos. Aquí no pongo el cant fucking by porque es bueno. Y cierro esta parte con tres noticias divertidas. De estas que, bah, fan. El titular de Economist. Ajo a este titular. Dice, Joe Biden es muy tímido. Es hora de legalizar la cocaína. El coste de la prohibición no compensa los beneficios. El titular de una noticia del The Economist. Que es una revista que la lee influyente, etc. Bueno, interesante. Esto me he dado cuenta que da para una lupa. Así que me guardo el análisis para otro día. Elon Musk ha sacado un perfume llamado Burned Hair. Y lo ha hecho desde su empresa para cualquier cosa llamada Tesla. No, uy, perdón, perdón. No es Tesla. Que Tesla es la que vende coches. Pero también vende tequilas y pisapapeles. No, en serio. El perfume ha salido a través de The Boring Company. Que es la de los lanzallamas. Cuesta 100 dólares. La entrega es en el primer trimestre de 2023. Y ya lleva 20.000 botellas vendidas. Esto es que es... Vamos. 2 millones de dólares ha facturado. Si llega a 20 millones de unidades vendidas. Creo que cubre lo que le falta para comprar Twitter. Así, de golpe. Y un tipo reconoce que el año pasado ganó 200.000 dólares. Escribiendo tweets para inversores superestrella del Venture Capital. ¿Vale? De los que invierten en startups. De estos inversores ahí, pues estilo Masayoshi Son. No se llama Masayoshi, pero esto es de Silicon Valley. Masayoshi es de Japón, pero de ese rollo. Bueno, dice que no le llevaba más de 5 horas escribir a nombre de esta gente, ¿no? Porque le pagaban por ello 200.000 dólares en un año. Lo que esto demuestra es, uno, la importancia de Twitter, porque es donde se comenta, donde está todo el jaleo. Y luego lo tonto y lo listo que es el ser humano al mismo tiempo. 200.000 dólares por escribir tweets. Y no os perdáis el stonks de este finde, que vendrá Víctor Ceurrutia, el psicólogo del trading. Y siempre mola estas cosas de cómo manejarse, aunque no sea trading o sea inversión. Muchos sesgos a comentar. Y para cerrar en la lupa, vamos con el proyecto Zimbabue. Es la denominación a la que, para referirse a la impresión ilimitada de dinero y a una inflación desbocada. Prácticamente, pues hiperinflación. Es la analogía que llevó utilizando Kupi, el gestor, desde hace tiempo, para la situación monetaria que vivimos. O que se empezó a ver desde hace, pues, ya 2, 3, 4, 5 años. Zimbabue, pues, es conocido, pues, por eso. Por una exacerbada devaluación de la moneda, impresión de dinero, la hiperinflación que sufrieron. Pero también hay que decir que, dado el giro en la política monetaria, pues, hay quien ya no cree que eso sea válido. Lo apoyaban, pero ya dicen, esto ya no es válido porque están retirando la liquidez. Como, por ejemplo, el exgestor de Fidelity, que hace unos spaces muy buenos, George Nobel. Opiniones a un lado, pues, traigo el proyecto Zimbabue para explicar lo que sucedió en ese país con la divisa y la bolsa en los momentos más convulsos. Por aquello de, si nos puede dar una idea de un posible escenario, pues, en nuestros mercados o lo que pueda suceder. Que esperemos que no, porque son cosas ya muy exageradas, como ahora veremos. En 2008, Zimbabue tuvo hiperinflación. En apenas medio mes, la divisa del país cayó a una décima parte de su valor. Es decir, a primeros de noviembre del 2008 cotizaba a mil dólares zimbabuenses. Mil dólares zimbabuenses por dólar. Y el día 10, en 10 días, el de noviembre, el día 10 de noviembre cotizaba a 10.000. De mil a 10.000. O sea, una devaluación brutal. En ese mismo periodo, la bolsa de Zimbabue colapsó perdiendo un 98%. Pero es que de esos 10.000 que había alcanzado el dólar zimbabuense, aún llegaría a caer 200 veces más en 4 días. Y nada, adiós divisa y adiós mercado de acciones. Pero miremos los meses previos al colapso de noviembre del 2008. En agosto del 2008, estamos como unos 3-4 meses antes de este colapso, en agosto, el dólar zimbabuense cotizaba unos 10 dólares zimbabuenses por dólar. Desde ese nivel empezó a depreciarse hasta perder 100 veces su valor. Es decir, en 3 meses pasó de 10 zimbabuenses a 1.000 dólares zimbabuenses por dólar. En octubre. De agosto a octubre, de 10 a 10.000. Y de ahí ya el colapso que os he contado. Pero lo interesante es que entre agosto y octubre, mientras la moneda se devaluaba a ritmos vertiginosos, la bolsa subía al mismo ritmo. Si en esos 3 meses el dólar perdió 100 veces su valor, la bolsa subió mucho más. O sea, compensó esa caída. Y es un claro ejemplo de huida hacia la seguridad. La moneda es decir, el papel no vale nada y el refugio rápido son las acciones, que al menos es algo tangible. Aunque a la postre, tras el colapso, pues también se fueron a cero. Es decir, la moneda fue devaluándose. Luego pasó, en pocas palabras, de 10 a infinito. La bolsa subió para luego de golpe caer, pero de una manera, ya ve, en 10 días. Sea Zimbabue una anécdota o un caso a tener en cuenta, es interesante ver cómo el dinero busca la seguridad siempre. Y en momentos convulsos en los que toca actuar rápido, es más exagerado todavía este momento, ¿no? Esta situación, cómo rápidamente se mueve a lo primero que ve, al primer palo ardiendo que puede encontrar, en este caso a las acciones. Y entiéndase como seguridad puntual, porque luego colapsaron, evidentemente. También, porque en momentos tan convulsos, que muchas veces, cuando oímos a veces a los criptos, que parece que tengan ganas de que lleve la hiperinflación para que así se demuestre que el cripto es la salvación, eso es una auténtica locura. Y probablemente nada absolutamente sea seguro. Es de ir de Guatemala a Guatepeor, o agarrarse al primer palo ardiendo y rezar para que realmente haya acertado y eso sea seguro. Por cierto, en Zimbabue ahora utilizan el dólar americano. Bueno, no quiero decir nada. Hasta la semana que viene.